...la conversación y podéis aportar vuestras ideas, o los que opináis, para que allí también se siga la conversación y más lejos de estos muros de este salón se pueda seguir el debate, ¿de acuerdo? Bienvenidos a todos. Buenos días, soy José Luis Martín, director técnico de la feria. Vamos a hacer un debate sobre leche cruda y leche pasteurizada. ¿Qué la dice a usted? Lo que intentamos un poco es explicar que cada tipo de queso, o sea, leche pasteurizada, tiene su mucho de mercado, que no hay ni mejor ni peor, sino que hay buenos quesos de leche cruda y buenos quesos de leche pasteurizada. Y también cada vez ya, sobre todo en el caso de la leche cruda, la gente cada vez se está formando más, por lo cual sí que es verdad que es más difícil de que hayan quesos malos. Pero sí que es importante este debate y sobre todo que tengáis un poco la posibilidad de entrevistar, porque tenemos a dos grandes maestros y técnicos del sector. Por un Enrique González, director de calidad de Arquícico, Arquícico es un, aunque suene a francés, es una mesa española, tiene una gama de mucha variedad de quesos, principalmente de vaca. Ellos elaboran todo su producto con leche pasteurizada y, bueno, él va a explicar un poco también brevemente, un poco la trayectoria, qué tipo de quesos y un poco el porqué de la leche pasteurizada. Y por otro lado tenemos a José Vicente Altamirano, que es tecnólogo de los alimentos, a pesar de que ya está jubilado, yo le he acusado para que venga a hablar, porque es un gran apasionado de leche cruda y además con fundamento y con conocimiento. Y no se trata de decir aquí de dilucidar cuál es mejor o peor, sino que cada uno exponga las características de cada tipo de queso. Y luego al final vais a probar cuatro quesos y tenéis que adivinar cuál es leche cruda y leche pasteurizada. Y el que no lo adivine estará castigado durante todo el día ahí en un cuarto que tenemos oscuro. Sobre todo un poco para que veáis un poco que muchas veces hasta se puede extrapolar o confundir. Pero sí es importante que lo tengáis en cuenta y sobre todo que le hagáis el miedo a qué es lo artesano, qué es lo industrial, sino decir qué es el buen queso, tanto en un sentido común. Así que le doy la palabra a ellos y al final...